¡Suscríbete! Nuestro mundo agoniza El destino te trajo aquí, John Carter Tal vez seas el único que pueda salvarnos Cuando te vi, supe que era una señal De que algo nuevo llegaría a este mundo No te vi, supe que era una señal De que tuve que era una señal ¿Por qué ser una señal De que tuve que era una señal